En los últimos años, el gobierno de Quintana Roo ha visto la llegada de funcionarios cuestionados por su desempeño en administraciones anteriores, sin que se realice una evaluación de sus méritos. Ejemplos destacados incluyen a Paul Carrillo de Cáceres, exalcalde de Cancún, ahora titular de la Secretaría de Economía y Jorge Aguilar Osorio, quien, tras dejar su puesto como subsecretario de Derechos Humanos, ha sido nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, donde su inexperiencia es motivo de preocupación. María Cristina Torres Gómez, al frente de la Secretaría de Gobierno, no ha logrado abordar temas prioritarios ni establecer una agenda efectiva, poniendo en riesgo la administración estatal. Flavio Carlos Rosado, nuevo titular de la Secretaría de Salud, también ha sido criticado por su desempeño mediocre como delegado del IMSS. Además, las recientes incorporaciones de María Jada de Castillo y Isaac Anís Alanís a puestos clave generan incertidumbre, especialmente dado el pasado de enfrentamientos en Tejalá, y la gobernadora Mara Lezama.